¡Hey, hey, 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 hey! Bueno, si es el que ha sido el quinto emperador y hoy os traigo una teoría sobre una posible situación tirando a la recta final de lo que se podría dar en Onigashima y sobre todo en Wano en general. Es una teoría un poco loca y aviso desde ya que es muy poco probable que suceda, pero a raíz de haber visto el opening 24, el cual sabemos que últimamente a Toei le gusta spoilear incluso a la mismísima gente del manga, como por ejemplo el clásico ejemplo de Denjiro, que te dijo que era Denjiro, que Kioshiro era Denjiro, te lo dijo el opening antes que el propio manga. Y esas situaciones se dan últimamente bastante en los openings. Entonces he pensado, ¿y si una vez más Toei Animation, que saben cosas que todavía nos han dado en el manga, nos está queriendo decir algo más esta vez? Y bueno, se me ocurrió una alternativa de algo que se podría dar, que sale a partir literalmente de este opening y que bueno, que estaba planteando cómo podía desembocar, cuál podía ser el final de esta teoría, hasta que en el último capítulo del manga apareció un personaje en la última viñeta de todas que me hizo pensar, tengo la respuesta. Así que antes de empezar, Nakamas, os pediría que os suscribierais al canal, que últimamente estamos creciendo mucho, está yendo muy guay al canal, pero no podemos parar, lo siento por ser pesado con la suscripción, pero Nakamas, si queremos llegar a 200.000 suscriptores este año hay que ser pesado, hay que darle duro, voy a estar subiendo como estáis viendo más vídeos que nunca y esto tiene que seguir así a tope, porque este año por narices tenemos que llegar a esos 200.000. Así que confío en ti, Nakamas, suscríbete. Y una vez dicho esto, podemos empezar con esta teoría que yo creo que no será muy extensa, pero que desde luego me apetece soltarla, aunque repito que no sea muy probable, pero quiero soltarla, me parece interesante, a ver qué opináis vosotros. Vamos a ello. Consiste, como veis en el título, sobre un plan bastante malvado y destructivo que Big Mom, la Yonkou, tiene pensado hacer en caso de que no se cumpla lo que efectivamente no se va a cumplir. Sabemos que los dos, Yonkou, Kaido y Big Mom, han hecho una alianza para conseguir el One Piece, gobernar el mundo y demás y todo da comienzo en la nueva isla de los piratas que quieren crear, que es la nueva Onigashima, la cual ya está en proceso de convertirse, que es levantar a Onigashima de su sitio, llevarlo a la capital de las flores, aplastar literalmente la capital y crear ahí la nueva isla de los piratas. Bien, todos sabemos que es muy probable que ese proyecto no se cumpla, es decir, o porque Momonosuke con sus nubes de fuego está frenando la isla, porque Kaido caerá derrotado, sea por lo que sea, sabemos, Nakamas, que ese proyecto de nueva Onigashima no se va a dar. Y esto es algo que, aunque nosotros lo demos por hecho, los propios personajes que actualmente están en Onigashima, tanto aliados como enemigos, van a ir viendo que no se va a dar esa situación, porque la isla irá frenando su ritmo. Kaido poco a poco va perdiendo fuerzas y va pudiendo manejar menos la isla. Onigashima acabará siendo derrotado, es decir, no tiene ninguna pinta de que Onigashima vaya a acabar aparcando en la capital de las flores. Entonces, ¿qué es lo que pretendería hacer Big Mom? Es muy probable que Big Mom no salga con vida de Onigashima, es decir, este arco Oda lo ha creado para dar el comienzo del fin de los Yonko. Kaido 100% que va a morir en este arco, es casi algo a ciencia cierta. A Big Mom pueden caber dudas, en lo personal y a raíz de esta teoría creo que también va a morir. Oda no puede permitirse, respecto al tema del tiempo, de lo que le queda de One Piece, hacer otro arco para destruir a Big Mom teniéndole ya aquí en este arco. Ya pasó por Whole Cake, se libró de morir. Está en Wano, no puede volver a escaparse e irnos a Elbaf, a la isla Yoyin o a donde sea, otra vez a alargar aún más la trama con un Yonko que no gusta mucho tampoco. Entonces lo más probable es que estemos ante el último día de vida de esta Yonko. Sin embargo, ella sabemos que tiene bastante maldad dentro y también, digamos que, a pesar de tener ciertos códigos morales y demás como ha demostrado, Big Mom tiene una alianza con Kaido. Puede acabar en traición sin ningún problema, yo creo que no. Yo creo que bajo cualquier concepto va a intentar destruir la capital de las flores para, de una manera u otra, poner Onigashima ahí. Seguramente Big Mom caiga muerta antes que el propio Kaido. Y visto que Onigashima va a ir frenando su ritmo de llegada, Big Mom va a destruir desde el propio Onigashima la capital de las flores para dar comienzo de verdad al proyecto del nuevo Onigashima, comenzando con allanar el terreno. ¿Cómo podría hacer esto? Aquí es donde, por un lado, tenemos la gran pista del poder de Big Mom, de su Akuma no Mi, y por otro lado, la pista del opening que revelaría algo que realmente no se ha dado y que puede ser una invención del anime o puede que no. Y es que vemos en el opening que hay un momento que nos deja muy extraños a todos, dos momentos concretamente. Uno que es cuando la cabeza de Onigashima, no todo Onigashima, sino la cabeza que es parte de Onigashima, el cráneo, vemos que se desprende del resto de la isla. Eso puede ser que sea una tontería, ¿vale? Un efecto de animación, de movimiento, lo que sea. De hecho, uno de los animadores dijo que era eso, que era un efecto de movimiento, pero no es la primera vez que engañan o que mienten con este tipo de cosas. Se puede ver con Sanji, que dijo que podía crear fuego porque estaba muy cerca del horno habitualmente. Luego descubrimos que era por el factor linaje del germán. Con lo que no nos fiemos de las palabras ni de Oda, ni de sus editores, ni de los animadores, ni nada, porque simplemente pueden estar distrayendo. La primera imagen un poco loca es que vemos que el cráneo de Onigashima se mueve de la propia isla. Y la otra imagen que vemos es como del propio Onigashima sale un rayo disparado que cae directamente en la capital de las flores. Eso, acá más, sería obra de Big Mom. Conocemos cuál es el poder de la Soru Soru no Mi, el poder de Big Mom, de su fruta del diablo. Y es básicamente poder robar almas y dárselo a seres inanimados para que cobren vida. Y hemos visto que los homies, que son así como se llaman, más poderosos, son los que la propia Big Mom extrae parte de su vida para dar, como es el caso de Zeus, Prometeo, Napoleón y actualmente también Hera. Bien, la gracia de todo esto es que Big Mom, ya cuando vea que le queda poco tiempo de vida, porque ella misma, para conseguir un power-up, se ha quitado vida a ella misma y se la ha dado para conseguir más fuerza restando años de su vida. Es algo que hemos visto hace poco, donde hemos visto también el despertar de Keith y de Low y demás. La cosa se está poniendo muy seria y para derrotarles a Keith y a Low ha decidido recortar su propia vida. Llegará un momento que Keith y Low estén empezando a derrotarle poco a poco a Big Mom. Y Big Mom llegará un momento en el que no tenga ya situación de escapatoria y seguramente esté ya en las últimas y dirá, pues me voy a sacrificar. ¿Cómo puede sacrificarse? Restándose todo, absolutamente todo, lo que le queda de vida a Big Mom y dándoselo a la calavera de Onigashima para crear el mayor homie jamás visto en toda la historia de One Piece y de la propia Big Mom. Sabemos que los homies no simplemente doy vida a un trozo de madera y ya está. Los homies pueden recrear ataques con materia, con elementos. Hemos visto que Zeus puede lanzar rayos y lluvia o viento. Hemos visto que Prometheus puede crear fuego. Hera puede hacer rayos también. Es decir, un homie puede hacer ataques. Entonces, si Big Mom le da gran parte de su alma restante, toda su alma restante de hecho, a la calavera, sería el homie más poderoso indiscutiblemente. Además, un homie enorme. Ese homie sería capaz de lanzar ese rayo que estaríamos viendo que dispara hacia la capital de las flores, dejándola aniquilada. Seguramente Big Mom pondría un nombre a la calavera, ¿vale? Esto es una tontería, pero bueno, me gustaría apostar a que la llamaría Hades. Es decir, como el dios del inframundo. Al igual que está poniendo nombres de Zeus, de Prometheus, el dios del sol barra fuego, el dios de los cielos como es Zeus, Hera, que no recuerdo exactamente qué dios o diosa era, pero también, vemos que atribuye nombres de dioses griegos y demás a todos los homies importantes que da. Pues yo creo que Hades sería un buen nombre para este personaje, para este homie. Suponiendo que se da esta situación, hay dos opciones. La mala o la buena. No hay más. La mala sería que efectivamente dispara y destruye toda la capital de las flores. Esto es One Piece. Es muy raro y muy difícil que se dé esa situación. La opción buena es que efectivamente ese disparo, ese rayo, no llegue a destruir la capital de las flores. Aquí se vuelve a abrir en dos opciones. Por un lado, porque alguien frena el disparo antes de que éste salga del propio homie. O por otro lado, se dispara, pero alguien frena, ya sea con un poder increíble, sacrificándose, sea como sea, alguien frena ese ataque evitando que llegue a la capital de las flores. Tirando de descartes respecto a quién podría salvar de este ataque, entendemos que los mugiwaras, los supernovas, los samuráis, todo ese mundo está reventado, está destrozado. No puede frenar un ataque tan destructivo como el que se ve en el opening. Y sinceramente, los samuráis randoms de Wano de la capital de las flores no van a parar ese ataque. Entonces aquí es cuando yo, antes de este último capítulo, pues empecé a sacar opciones. Pensé, por un lado, en un increíble acto de buena fe, y un poco raro y descartable, sería que el gobierno mundial, el cual se está acercando a Onigashima y a Wano, sea quien frene ese ataque vía Cyperpool, vía alguien muy poderoso del gobierno mundial y demás. Una opción que realmente descartaría porque el gobierno mundial se la suda tres cojones que Wano sea destruida o no. De hecho, igual hasta les beneficia que sea destruida. Luego pensé que sería un gran momento para una presentación del último almirante de todos, Green Bull. Ha quedado claro que los almirantes tienen un poder destructivo brutal. A Kainu, con sus meteoritos de magma, puede reventar a quien le salga de la polla. Fujitora, hemos visto que puede frenar y lanzar meteoritos. O sea, puede mandar un meteorito a la tierra, puede repeler un meteorito. O sea, tiene unos poderes destructivos brutales. Green Bull estará a esa altura por lo menos, con lo que tampoco me sorprendería. Que la aparición de Green Bull fuera en Wano para frenar esta situación. Luego también hay otra opción, que bueno, pues la típica, ¿no? De he venido a parar esta guerra, ¿vale? Y aparece Sanks y frena el ataque. También cabe una pequeña posibilidad, pero ya, Nakamas, creo que podemos descartar todas esas opciones e irnos a la opción definitiva. La opción donde la respuesta se nos ha dado en este último capítulo 1037. Zunisha está llegando a Wano. Zunisha está siendo manejada por Momonosuke, con lo que la voluntad de Momonosuke va a ser la que dé las órdenes a Zunisha. Momo está parando Onigashima, pero no va a poder parar Onigashima y parar ese pedazo de rayo que se dirigiría a la capital de las flores. Entonces, la orden iría a que Zunisha frenase ese ataque. Zunisha se sacrificaría por Momonosuke y por Wano. Bueno, Zunisha es un ser enorme, gigante, se pondría en todo el medio y conseguiría pararlo. Obviamente sería una herida, pues, proporcionalmente hablando, como la que a Kainu le hizo a Ace. Algo suficiente para salvar una vida, pero a cambio tienes que dar la tuya porque te has reventado. Pues yo creo que Zunisha sería algo de este estilo. De esta manera, cerraría ese castigo que tiene durante miles de años de estar destinado a caminar y caminar en vano, y podría cesar su paseo de una vez por todas, dando un descanso enorme a Zunisha y habiendo hecho que ya haya limpiado ese pecado que cometió hace mucho tiempo. De hecho, creo que el lugar perfecto para Zunisha, la cual recordemos que tiene encima al reino de Zou, sería donde actualmente la nueva Onigashima, o sea, perdón, la Onigashima de toda la vida, ha estado situada. Es decir, ese hueco restante que ha dejado la isla de Onigashima al ser levantada, ahí es donde Zunisha moriría y, pues, a lo largo del tiempo acabaría siendo el nuevo esqueleto, en vez de la calavera de Onigashima, sería el esqueleto de Zunisha, estando justo encima el reino de Zou, haciendo esto que los dos países más relacionados en todo One Piece, como son el clan Kousuki de Wano y Zou, estén en el mismo sitio, juntos, por y para siempre. De esta manera, ya el mundo de One Piece empezaría a modificarse sutilmente, algo que acabará pasando, ya sea porque se destruye la Red Line, porque la isla Yojin se va a subir arriba, porque Zou y el clan Kousuki estarán juntos ya para siempre, a raíz de esta nueva transformación de la forma de la isla de Wano. De esta manera, cerraríamos muchísimas cosas. Zunisha tendría una razón por la que aparecer en Wano. El país de Wano y el país de Zou se unirían de una vez por todas. Zunisha cumple con la misión, con su castigo. Se confirmaría que Momonosuke es surano y tiene el poder de manejar a Zunisha. Big Mom tendría un final cerrado. No moriría asesinado a manos de Keith, a manos de Lowe, a manos del gobierno mundial. Ella misma se suicidaría por intentar completar un plan de Onigashima que Kaido únicamente completaría, puesto que Big Mom se estaría sacrificando para ello. Se explicaría esa situación rara del cráneo de Onigashima y ese rayo que va a caer a la capital de las flores de este nuevo opening. Todo esto, Nakamas, creo que se responde a raíz de esta teoría que, repito, como he dicho al principio, me parece loquísima y muy poco probable, realmente. O sea, todo es una fumada que flipáis. Pero creo que es interesante, por lo menos, comentarlo y que ya cada uno de vosotros decida si le convence, si no le convence, si lo ve más o menos probable. Pero la verdad que creo que es algo interesante de comentar y que a raíz de la aparición de Zunisha encaja aún más. Y nada más, Nakamasuelis. Hasta aquí llegaría esta teoría que espero que os haya gustado, os haya convencido. En caso de que no, no tenéis ningún problema. Vais a los comentarios, ponéis por qué creéis que sí o que no os ha gustado o os ha convencido. Ya sabéis que podéis sumar o restar argumentos ahí en los comentarios. Y como siempre os estoy spameando, por favor, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, para ayudar al Tito V a cumplir ese pedazo de objetivo que seguro que gracias a vosotros consigo de 200.000 Nakamas a bordo este año en la tripulación del Tito V. Muchísimas gracias por todo, Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!